Esta tarde en el Estadio Roberto Bravo de Meripilla se jugó uno de los encuentros más importantes de la décimo tercera fecha de la primera vez. A los 12 minutos del primer tiempo, Ronnie Fernández dejó a Deportes Meripilla en ventaja de 1-0 sobre Unión San Felipe. Cerca de la media hora, el árbitro Max Morgan expulsó a Pablo Contreras de Meripilla, dejándose equipo con 10 jugadores. A los 37 minutos, el goleador Víctor González saca un violento de rechazo, que a rebotar en un defensa, descoloca al portero de Meripilla, Gonzalo Martínez. En la segunda fracción, a los 15 minutos, Peña exige al portero San Felipeño. 20 minutos más tarde, Alejandro Chilindón, con golpe de cabeza, obliga al portero de Meripilla a evitar la conquista del cuadro visitante. Nuevamente el árbitro muestra la cartulina roja, esta vez a Eduardo Dos Santos de San Felipe, quedando ambos equipos con 10 jugadores. Cuando ya expiraba el encuentro, nuevamente Ronnie Fernández marca el gol para el equipo local, provocando la alegría de los parciales. Marcador final, Meripilla 2, San Felipe 1. Con este resultado, San Felipe se mantiene como líder con 31 puntos, escoltado por Deportes Meripilla, que sumó 29. Estuvimos a un punto, llegando a un punto de acá y marcar la diferencia, pero bueno, no se pudo la concentración de nosotros, que nos marcaron el gol. Pero bueno, hay que seguir, seguimos todavía en ventaja de dos puntos. Y queda alto campeonato, ahí tiene que ir a San Felipe todavía, así que esperamos seguir en la misma racha y ganar el partido local, que nos quedan a seguir como punteros. Sí, absoluto, o sea, nosotros veníamos acá con una diferencia de 5, de 5 puntos, así que ahora lo vamos con dos de diferencia. Se corta la distancia con el líder, justamente, la próxima vez que no es la misma gana, va a poder ganar afuera ahora que nos falta. Felices, primero que nada porque se hizo un partido correcto, más allá del fervor que hay por haber ganado al puntero y por haber manejado una diferencia futbolística. No hay puntaje porque ellos todavía siguen siendo los punteros. Claro, hoy día deberíamos sumar, pero lamentablemente nosotros hoy día hemos jugado un buen primer tiempo, pero un mal segundo tiempo. No nos vimos con las chispas necesarias como para doblegar el juego, sobre todo, me diría que es un hombre menos, y nosotros no subimos a aprovechar ni los espacios ni el dobleamiento con las puntas de los jugadores.